Hola cáncer, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y resuena contigo, no hay problema, si puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no resuena el universo. Igualmente cáncer te recuerdo que no tengo Facebook, la única red social de momento es Instagram, así que tenga muchísimo cuidado por favor y empezamos su lectura muy bien con la carta de número 3, primero el número 3 es un número maestro, recuerden por favor, algunos podrían estar lidiando con signos tierra, Tauro, Virgo, Capricornio o tenerlo en tu carta de Atalcáncer. La carta dice parejas y alianzas, ¿de qué nos está hablando esta energía especialmente? De algo que tú no estás pidiendo ver llegar, especialmente porque en la base estamos teniendo la carta de la luna, Pisces también, Acuario presente. La carta de parejas y alianzas, cáncer, en este caso de verdad nos habla de alguien que quiere trabajar contigo a la par en poder construir una conexión, poder construir una relación. Obviamente el caso de cada uno va a variar, muchos pueden estar esperando algo nuevo, muchos podrían estar esperando a alguien del pasado, pero de todas maneras aquí no se está hablando de una energía, de una persona que está conectando contigo. Ya sea que tú seas consciente de esto, no cáncer, es alguien que tiene muchísimo interés en ti, sobre todo es un interés que de cierta manera puede llegar a dar algo de frutos en el futuro. Algo que, ¿cómo se dice? Algo que sea longevo. Como dije en la base se está quedando la carta que dice sombra, pero esto nos está hablando también de la carta de la luna, el arcano mayor de la luna. Que no solamente nos habla de sentimientos que pueden empezar a fluir, sino también de cosas que están ocultas de nosotros de momento. ¿Por qué? Porque así lo quiere la divinidad. Porque la divinidad no quiere que pierdas el foco de atención cáncer que tú estás teniendo, que está puesto en ti, lo cual está genial, por eso estás manifestando esta energía tan bonita. Sino que es necesario de esa manera para que ya sea esta persona que se esté preparando para dar algún siguiente paso también, porque de eso también nos habla esta carta. Sino que tú también te encuentres listo, lista para cuando este momento esté llegando. Puede pasar o ocurrir de la nada también. Sobre todo porque la carta de la luna nos habla de un tiempo, mejor dicho, una situación que está oculta de nosotros. Es decir, que nosotros no vamos a ver venir en qué momento, no sabemos en qué momento va a llegar. Puede llegar de la nada también. Voy a sacar una carta de Los Ángeles del Romance y ahí sale tu carta cáncer. La carta, de verdad que estas dos cartas son totalmente opuestas. En la base se está quedando la carta que dice amor no correspondido. No hay suficiente atracción o química para mantener esta relación. ¿Y por qué sale esa carta cáncer? Porque eso es lo que tú estás pensando posiblemente. Tú estás pensando, esta persona, para los que estén lidiando con alguien del pasado, ¿sí? Para los que estén lidiando con alguien del pasado, cáncer, tú puedes estar pensando que esta persona ya no quiere absolutamente nada contigo porque no muestra interés, porque no se comunica, porque siempre has sido tú quien ha estado peregnemente en la conexión, dando el todo por el todo. Pero la otra persona era como que tú tenías todavía la esperanza de que demuestre algún tipo de interés, algún tipo de sentimiento que te haga ver, que te dé algún tipo de prueba de cierta manera de que de verdad le importa la conexión. Pero tal vez no se hizo o no se actuó de esa manera en el pasado. Obviamente, esto es para los que sí estén esperando el regreso de alguien del pasado, ¿sí? Para quienes estén con alguien nuevo, bueno, obviamente es una persona que tiene muchísimo interés, como dije, en ti cáncer. Es alguien que incluso se puede estar trazando un futuro mental en el que tú estás incluido e incluido, ¿sí? Para los que liden con alguien del pasado, aquí está la carta que dice, dale una oportunidad a tu relación, trabaja en tu pareja. Y miren las sincronizaciones de las palabras nuevamente. Aquí están en inglés, pero obviamente simbolizan, significan exactamente lo mismo. Acá dice partnerships, acá arriba también dice partnerships. Porque nos están hablando de parejas, nos están hablando de alianzas. Y de verdad que incluso para los que estén lidiando con alguien nuevo en cáncer, esta carta de darle una oportunidad a esta relación prácticamente es el no quedarnos en la energía de reina de espadas. En el que una oportunidad buena puede estar enfrente de nosotros y nosotros simplemente por el hecho de tener miedo de abrirnos nuevamente al amor, terminamos perdiendo a alguien. Alguien que tal vez no nos llama muchísimo la atención. Alguien que tal vez, no sé, no cumple con todas nuestras expectativas. Pero aquí la divinidad te está diciendo cáncer que hay algo que está llegando. Sí, muy bien, podría ser esta persona que estás conociendo o esta persona del pasado la que va a llegar sin que tú lo notes o lo sepas. Sobre todo con esa carta de la luna. Vamos a ver cáncer, ¿qué es lo que está en la mente de esta persona? Y miren cómo se siguen sincronizando todo. La carta de la luna nuevamente, en doble, en espejo cáncer. ¿Por qué? Porque puede haber aquí intervención divina y podrían estar lidiando algunos de ustedes con una pareja divina también, ¿sí? Almas gemelas tal vez. La carta del papa. Ya van dos arcanos mayores. El arcano número 5. Podrían estar lidiando con Tauro, como dije. Nuevamente energía de signos de tierra, perdón. Y fuego también. Sí, me parece que estaba a punto de decir fuego, pero... Aries, Leo, Sagitario. En la base se queda el 4 de espadas. Aquí hay alguien que te tiene muy presente cáncer, muy presente. Y sobre todo, de verdad, no es que me esté riendo, pero es que esto tú no lo estás viendo venir. Porque esto está escondido, está como un secreto. Tú no tienes la más mínima idea de lo que está a punto de llegar. ¿Por qué no tienes idea? Porque obviamente es algo que ha tardado demasiado. Demasiado. Y con esto pueden ser meses, pueden ser años para muchos de ustedes. Podrían algunos estar lidiando con un signo de fuego. Alguien que en el pasado ha sido bastante orgulloso, orgullosa tal vez. Alguien que ha querido tener la última palabra. Que le costaba pedir disculpas. Que le costaba reconocer sus errores. Pero aquí es como si hubieran tenido casi casi como un despertar. Sobre todo, teniendo la carta del papa aquí. Porque esta carta nos habla de intervención divina. Alguien que ve la luz. Alguien que toma conciencia. Alguien que entiende. Alguien que se vuelve más sabio incluso también. Sí, un poquito la energía de Aries aquí también con la carta del papa. Scorpio aquí, al momento de tocar esta carta de la luna. Ok. Me dicen de que hay alguien que se puede llamar incluso también luna, ¿sí? Obviamente estás muy presente, muy muy presente en la mente de esta persona, cáncer. Pero vamos a ver qué es lo que está en su corazón. Qué es lo que estás sintiendo con respecto a ti, con respecto a la conexión. La carta de la estrella. Sanación, nuevamente también intervención divina. El siete de bastos, signos de fuego nuevamente. El tres de espadas, dolor. Algunos podrían estar lidiando con alguien del pasado. Dos de espadas. Perdón, dos de corazones. La carta de la muerte. Scorpio, por eso creo que me llamaba la energía de Scorpio aquí. Sí, el dos de copas está saliendo así que. Mucha confirmación para muchos que podría ser un alma gemela incluso. Sí, recuerden que el dos de copas. El dos de copas es la carta que nos indica un amor incondicional. Un amor, un amor de esos que uno piensa que solamente va a pasar una vez en la vida y que a veces se aleja de nosotros. Y pensamos que no lo vamos a poder recuperar. Pero de verdad que todo, absolutamente todo puede cambiar. Y esto está siendo guiado a que suceda de esta manera. O ha estado siendo guiado a que todo suceda de esta manera para que pueda haber algún tipo de reunión nuevamente. Hay alguien que ha estado luchando en contra de lo que siente y cáncer creo que es tu persona o esa persona que está queriendo acercarse a ti. Ha estado luchando en contra de lo que siente. Ha estado tratando de ocultarlo. Ha estado tratando de decirse o mejor dicho convencerse a sí misma o a sí mismo cáncer de que no tienes sentimientos por ti. Que esto ya iba a pasar. Que con el tiempo ya se iba a olvidar de todo esto. Pero no ha podido. El dolor de no tenerte al lado. El dolor de tu ausencia. El dolor de seguir esperando de que pase el tiempo. De que esta persona se da cuenta que está pasando el tiempo y que no está haciendo absolutamente nada. Eso también no solo te hiere a ti cáncer. Sino esta persona también porque reconoce lo que siente. Está listo, lista para este renacimiento. Recuerden que esta carta representa a Scorpio también la carta de la muerte. Pero también nos está hablando del término de un ciclo de estancamiento. Porque eso es lo que está habiendo en estos momentos de muchas conexiones. Estancamientos. Y no hay que verlos tanto como obviamente es un estancamiento porque es como se siente. Pero es más una pausa. Una pausa para que ambos puedan trabajar cada uno en sí mismos. Esta persona se está volviendo consciente. ¿Por qué? Porque está aceptando finalmente lo que siente por ti. Está aceptando que puede haber un futuro aquí pleno contigo incluso también. Puede también de cierta manera volviéndose tal vez un poco espiritual. Si es que es alguien que no cree o si es que es alguien simplemente que tal vez no creía mucho. Alguien que está tratando de entrar en conexión consigo misma. Consigo mismo también. Aries, Pisces aquí también. Géminis, Libra. Vamos a ver. Acuario también me están diciendo. Vamos a ver qué posible acción va a hacer el emperador. La energía de Aries nuevamente está presente aquí. La carta número 4. El arcano mayor. Miren cómo hemos empezado cada fila con un arcano mayor. La última fila la estamos empezando con la carta del emperador. Recuerden que la carta del emperador nos habla también de la energía del divino masculino. Y es muy muy parecida a esta energía del rey de espadas. Recuerden que aquí no hay géneros. Al momento que dije plenamente me dijeron Pamela. No sé si es por la forma de la palabra. No creo que tenga algo que ver. Esta es una persona que ha evolucionado a pesar de tus dudas. No sé por qué me dicen a pesar de tus dudas. Tal vez muchos han estado autoconvenciéndose de que esto no va a ocurrir. Y es justamente eso lo que ha hecho que tú des la espalda tal vez a la conexión de cierta manera. Y es ahora cuando estas personas están despertando los cartas más. Qué posible acción vayan a ser guiados a tomar. Qué posible acción vaya a ocurrir tal vez en la conexión. Podrían como dije. Esta persona de todas maneras está teniendo claridad. Por eso está el rey de espadas aquí. El rey de espadas no es alguien que duda de lo que piensa, de lo que siente. El ocho de pentáculos. Alguien que quiere trabajar. Que quiere poner literalmente el hombro. Como se dice ahí. Aquí salieron dos. Las voy a regresar. Solo una más por favor. Muy bien. Y el seis de espadas. Algunos podrían estar a distancia con esta persona. También viajes de por medio. El cinco de pentáculos. De verdad que... Ok. Hay muchos de que pueden estar sintiéndose o estar teniendo recuerdos. Ya que las... Obviamente falta mucho para Navidad. Faltan varios meses. Pero hay algunos que pueden estar teniendo recuerdos sobre esta persona. Al menos en esa época. En esa fecha navideña tal vez. Y esta persona también está teniendo esos como flashbacks. Cáncer. Sobre ti. Sobre la época en la que estaban juntos. Y antes. Sobre todo me dicen antes de terminar. Si saben. Son conscientes del error que han tomado. Bueno. Del error que han cometido en el pasado. Sobre todo porque se dan cuenta. Tal vez cáncer. Esta persona tenía muchas dudas. Porque había miedos internos. Eso es bastante claro también. Así con este tres de espadas. Pero esos miedos no eran necesariamente algo que tenga que ver con la conexión. Si eran miedos que esta persona traía desde hacía mucho antes. Incluso a través de conocerte. Los sentimientos que tiene esta persona hacia ti. Si son honestos. Si son de verdad claros. Es una persona que no tiene miedo de decir lo que siente. Pero lo ha escondido. Lo ha guardado. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Por miedo a que esto no florezca. Por miedo a que esto tal vez no evolucione. En la forma de que él o ella hubiera podido pensar que esto puede evolucionar. Pero esta carta. Estas dos al menos. Nos están hablando de una evolución. Nos están hablando de un despertar espiritual. Sobre todo en la forma de que. Hay alguien que se ha tomado conciencia. De que tú cáncer. Eres la persona. Casi casi por así decir perfecta. Para él o para ella. Porque es que simplemente es alguien que no puede sacarte de su mente. Es alguien que estás constantemente peregne. La flor de lis. Para muchos podría ser. Ok. La flor de lis. Sí. Para muchos podría ser. Una señal. Sí. De que esta persona puede estar también acercándose. La carta del rey de copas. Recuerden que el rey de copas. También nos habla de cáncer. Tú. Así que. Podrías estar lidiando tal vez con otro cáncer. Es. Sobre todo. Alguien que quiere venir a ofrecer. Una conversación. Sí. Una conversación para aclarar muchas cosas. Para irnos hacia aguas más tranquilas. Porque aquí hay alguien que tiene. O siente ese tipo de conexión. Incluso de la leyenda del hilo rojo. Sí. Alguien que sabe de que están súper súper conectados. Pero a pesar de eso. Dudaron. Y por eso se. Se abrieron de la conexión. Se alejaron de la conexión. Porque tenían dudas de que esto. Tal vez era solamente imaginación. El hecho de sentir algo tan fuerte por una persona. Pero ahora están convencidos de que este. Este sentimiento no se va a ir. Y es por eso que sienten que. Tienen que solucionar algo aquí. Para que puedan empezar desde cero ambos. Así que. Obviamente si están esperando a alguien nuevo. Si están lidiando con alguien nuevo. Esta persona. Lo único que tiene que hacer. De verdad cáncer. Quitarse los miedos de encima. Tal vez algunos de ustedes. Pueden estar teniendo. Una. ¿Cómo se dice? Una máscara. Un poco de. De estar un poco más fríos. Más distantes con la gente. Porque obviamente han sido bastante lastimados. En el pasado. Y no quieren volver a pasar por eso. Y con mucha razón. Justamente por eso. Cáncer. Es que tus guías acá están diciendo. Todo ese tiempo que ha pasado. Todo esa espera. De verdad que está a punto de pagar. Hasta a punto de dar sus frutos. De valer la pena. Por así decir. Porque hay algo que tú no ves. Cáncer. Sobre todo es eso. Que tú no lo ves llegar. El hecho de que. No veamos llegar algo. Es justamente a eso. Les llamamos las. No. Las muy bien dichas bendiciones. Los milagros. Porque. Hay alguna razón. Cáncer. De que la divinidad no quiere que veas. Lo que está acercándose a ti lentamente. ¿Sí? Así que. Voy a sacar de aquí. De las respuestas de los ángeles. Dos cartas. Así que tal vez. Si es que tienen alguna pregunta en mente. La pueden hacer. Así que cáncer. No tienes por qué preocuparte. Todo está. Recuerden que todo. Absolutamente. Todo siempre. Está. Guiado divinamente. Incluso las separaciones. Es. Es con alguna razón. Si tal vez en ese momento. Ambos necesitaban trabajar. En alguna situación. Ambos necesitaban evolucionar. De alguna manera. Para no. No crear una. Conexión. Que sea. Dependiente. O codependiente. ¿Sí? Cáncer. Justamente. Lo que te decía. No necesitan preocuparse. Literalmente. No necesitan preocuparse. ¿Por qué? Porque obviamente. Está llegando. Esta energía. Cáncer. De estas personas. Que están siendo. Sanadas. Que están siendo. Guiadas. A este encuentro. Es como que prácticamente. Te dicen. Que no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer. Es seguir. Ocupándote. De ti misma. De ti mismo. Cáncer. Y vas a ver. Como todo esto. Se empieza a manifestar. También. Mantente positivo. La carta. Tus ángeles. Te están diciendo. Mantente positivo. Cáncer. Y obtén más información. Recuerden que esta carta. De obtener más información. Es sobre todo. Cuando nosotros. Estamos. Tal vez. Algunos de ustedes. Podrían estar teniendo sueños. Sueños. Con su persona especial. Soñándolos. Más frecuentemente. Recuerden que a veces. Los sueños. Los podemos. Bueno. A veces no. Casi siempre. Los podemos interpretar. Así que tal vez. Obten más información. Sobre eso. Al buscar. Tal vez. Digamos que. Han estado ambos. Han soñado. Que has estado en un auto. Con la persona. Entonces. Puedes buscar esa información. También en internet. La carta. De obtener más información. Es el tratar. De estar más en contacto. Con nosotros. Internamente. Porque. El mantenernos positivos. Obviamente. No es algo malo. No es crearnos expectativas. Es simplemente. El saber que algo bueno. Está a punto de ocurrir. Porque de verdad. Cáncer. Está a punto de ocurrir. Voy a sacar dos cartas. De aquí. De los meses del año. Se acaba de caer marzo. Así que. Puede significar. Tal vez. Algo para algunos de ustedes. Y aquí. La otra carta. Noviembre. Que está. Muy cerca. A la vuelta de la esquina. Prácticamente. Noviembre. Así que. Puede resonar. También. Con algunos. Y. En la base. Se queda. Agosto. Cáncer. Así que. Por último. Unos cuantos dijas. Recuerden que estos son mensajes. Saltados. Muy bien. Cáncer. Y sale la letra J. Sí. Aquí está. La letra J. Recuerden que puede ser. Nombre. Apellido. Lugar. País. Ciudad. Lo que ustedes deseen. Con lo que ustedes resuenen. No hay ningún problema. Aquí está la letra R. También. Han salido varias letras. La letra B. Ha salido una pluma. Así que. Recuerden que cada vez que sale esta pluma. Nos habla literalmente de intervención angelical. También. Tal vez algunos tienen alguna conexión con algún arcángel. Podría ser el arcángel Miguel. No necesariamente. Pero. Tal vez algunos de ustedes se sientan de esa forma. ¿Sí? Si es que sienten alguna conexión con un arcángel. Es. Incluso mucho mejor. Porque pueden esos arcángeles ayudarlos a ustedes a seguir evolucionando. Y a que lo sigan. Le sigan brindando sincronizaciones. De señales. Para que puedan entender. Cómo está evolucionando la conexión. Aquí sale una. Una hoja. Parece de miel de maple. ¿No? Está. Este árbol. Incluso la hojita. ¿No? Está en la bandera de Canadá. También. Así que tal vez algunos se sientan identificados. Y aquí sale una estrella de mar. Recuerden. Obviamente. La carta de la estrella. También ha salido. La sanación. Intervención divina. Algunos podrían incluso vivir cerca al mar. Agostarle simplemente el verano. Haber nacido. Tal vez en época de verano. Algunos. No. Tal vez la persona especial. No sé. Dependiendo obviamente en qué parte del mundo se encuentren. Cáncer. Así que. Cáncer. Espero de verdad que te haya gustado la lectura. De verdad que cuando hay. Cuando hay tanta sincronización. Cuando hay tantas confirmaciones. Lecturas. En espejo incluso. No hay que. Las señales son. Son. Literalmente las señales. Sí. No necesitamos una confirmación de las señales que obtenemos. Obviamente nosotros podemos dudar porque algo puede parecer demasiado bueno para estar llegando para nosotros. Pero también hay que recordar que nosotros tenemos derecho a ser totalmente felices con lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Disculpen que redunde tanto. Así que. Bueno. Cáncer. De verdad. Les recuerdo. Nuevamente. Que no tengo Facebook. Tenga muchísimo cuidado. Por favor. La única red social de por medio es Instagram de por el momento. Sí. Y. Bueno. Para los que deseen una lectura personal. Me pueden escribir al correo electrónico. Que está. Abajo en la cajita de descripción. O en la página web. Abro cupo los días domingos. Sí. Así que. Si es que abro cupo en algún otro momento. De todas maneras lo voy a hacer saber. No se preocupen. Y. Bueno. Cáncer. De verdad. Mil. Mil. Gracias por todo el apoyo. Si les gustó el video. Pueden darle like. Pueden compartirlo. Suscribirse también. Eso me ayudaría muchísimo. Para que el canal siga creciendo. Para que esto. Para que estos mensajes sobre todo lleguen a quienes necesitan escuchar los mensajes. Sí. A veces. Hacemos clic en un video simplemente porque nos llama la atención algo. Y terminamos encontrando muchas respuestas que no sabíamos que necesitamos también. Así que. Cáncer. Espero que te haya gustado. Y nos vemos la siguiente semana.